Así lucen los personajes de Acorralada en el 2024. Acorralada es una telenovela que narra la historia de una mujer que lo tenía todo, pero su vida da un cambio radical tras ser encarcelada injustamente. En este vídeo te mostraremos cómo lucía el elenco en el 2007 y cómo luce en la actualidad. Sin más nada que agregar, comenzamos. Maritza Rodríguez Interpretó a dos gemelas en la telenovela, a Marfil quien está profundamente enamorada de Maximiliano y a Débora quien suplanta a su hermana gemela durante años. Maritza, también conocida como Sara Mintz, es una actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana que ha participado en producciones como Milagros de Amor, Doña Bárbara, entre otras. Nació el primero de septiembre de 1975 y es así como luce a los cuarenta y ocho años de edad. Francés Ondiviela. Conocida en la telenovela como Octavia Alarcón, quien es una mujer envidiosa y despiadada que le arrebata a Fedora todas sus pertenencias y la acusa de cometer un crimen. Francés es una actriz española que debutó en la telenovela El pecado de Oyuki, para más tarde aparecer en producciones como Marimar, Gata salvaje, Amor real, entre otras. Nació el 19 de mayo de 1963 y es así como luce a los sesenta años de edad. Jorge Luis Pila. Conocido en la telenovela como Diego Suárez, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, obsesionado con vengarse de Maximiliano. Jorge es un actor de televisión cubano de descendencia checa que hizo su debut en la telenovela Al Norte del Corazón. Ha participado en producciones como Catalina y Sebastián, Secreto de Amor y Ángel Rebelde. Nació el 3 de agosto de 1972 y es así como luce a los 51 años de edad. Roberto Mateos. Interpretó en la telenovela a Francisco Vázquez alias Paco quien es el propietario de un bar y amigo de Fedora a quien ayuda en su lucha por la justicia. Roberto es un actor y modelo mexicano conocido por sus participaciones en telenovelas como Amarte así, Doña Bárbara, Voltea para que te enamores, entre otras. Nació el 28 de abril de 1963 y es así como luce a los 60 años de edad. Virna Flores. Conocida en la telenovela como Camila Linares, la novia de Maximiliano, una mujer ambiciosa y calculadora. Virna es una actriz peruana que debutó en la televisión actuando en telenovelas peruanas como La rica Vicky y Amor Serrano. Ha trabajado en producciones como Gata salvaje, Amor descarado, entre otras. Nació el 13 de febrero de 1977 y es así como luce a los 47 años de edad. Sonja Smith. Conocida en la telenovela como Fedora Garcés, una cantante y madre de dos hijas, que busca hacer justicia y recuperar lo que le arrebataron. Sonja es una actriz estadounidense venezolana, que se inició en la actuación a los 13 años, al ser descubierta cuando acompañaba a su madre a los estudios de grabación del canal RCTV. Ha participado en telenovelas como Cristal, María Celeste, Aurora, entre otras. Nació el 23 de abril de 1972 y es así como luce a los 51 años de edad. Maritza Bustamante Conocida en la telenovela como Caramelo Vázquez, una mujer joven y atractiva, quien es la novia de Pancholón. Maritza es una actriz y modelo venezolana hermana del también famoso presentador venezolano Nelson Bustamante. Ha participado en telenovelas como La Fan, Engañada, Pecadora, entre otras. Nació el 26 de septiembre de 1980 y es así como luce a los 43 años de edad. William Levy Conocido en la telenovela como Larry Irazabal, el hermano de Maximiliano, un joven guapo que se enamora de Gaby. William es un actor y modelo cubano estadounidense que inició su carrera como actor de telenovelas trabajando en producciones que se transmitieron originalmente en Estados Unidos por la cadena Univision. Ha participado en producciones como Sortilegio, Café con Aroma de Mujer, Olvidarte Jamás, entre otras. Nació el 29 de agosto de 1980 y es así como luce a los 43 años de edad. David Cepeda Conocido en la telenovela como Maximiliano Irazabal, un hombre noble, honesto y de buen corazón que está profundamente enamorado de Diana. David es un actor, cantante, modelo y abogado mexicano que inició su carrera actoral participando en telenovelas de TV Azteca. Posteriormente viajó a Estados Unidos donde participó en algunos capítulos de series de televisión tales como The Shield, Buffy la caza vampiros y R, entre otras. Nació el 19 de septiembre de 1973 y es así como luce a los 50 años de edad. Jules Burkle Interpreta el papel de Andrés Dávila, un hombre apuesto, carismático y mujeriego, quien es el mejor amigo y cómplice del Dr. Ignacio Montiel. Jules es un actor y modelo venezolano que se inició en el mundo de la actuación a muy temprana edad, participando en la telenovela La llaman María Amor. Posteriormente actuó en telenovelas como Destino de Mujer, Luisa Fernanda, Mis tres hermanas, entre otras. Nació el 29 de septiembre de 1974 y es así como luce a los 49 años de edad. Elizabeth Gutiérrez Conocida en la telenovela como Paola Irazábal, una joven espontánea, divertida, rebelde e independiente. Elizabeth es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana, pareja del también actor William Levy, con quien tiene dos hijos. Ha participado en telenovelas como Corazón Salvaje, Olvidarte Jamás, Amor Comprado, entre otras. Nació el 1 de abril de 1979 y es así como luce a los 44 años de edad. Mariana Torres Interpretó en la telenovela a Gabriela Soriano, alias Gabi, una joven que trabaja como sirvienta en la casa de Octavia. Mariana es una actriz y conductora mexicana que hizo su debut actoral en la telenovela como en el cine, para más tarde participar en telenovelas como Belinda, Por ti, Olvidarte Jamás, entre otras. Nació el 5 de diciembre de 1985 y es así como luce a los 38 años de edad. Alicia Plaza Interpretó en la telenovela a Bruna Pérez, la madre biológica de las gemelas Débora y Marfil, una mujer malvada quien es la mano derecha de Octavia. Alicia es una actriz y cantante venezolana que ha participado en numerosas telenovelas, tanto venezolanas como estadounidenses, tales como Por estas calles, Chao Cristina, Un esposo para Estela, entre otras. Nació el 30 de abril de 1957 y es así como luce a los 66 años de edad. Ofelia Cano Conocida en la telenovela como Yolanda Alarcón, una mujer sofisticada quien es la hermana de Octavia. Ofelia es una actriz mexicana que ha participado en telenovelas como Mujer, Casos de la Vida Real, Rubí, La Fuerza del Amor, entre otras. Nació el 16 de mayo de 1959 y es así como luce a los 64 años de edad. Julián Gil Interpretó en la telenovela a Francisco Pacholón Suárez, el novio de Caramelo, un joven que anda en malos pasos. Julián es un empresario, modelo y actor argentino que incursionó en el modelaje a principios de los años 90 para luego participar en la actuación en teatro, cine y televisión. Ha participado en telenovelas como Por todo lo alto, Valeria, Amor Comprado, entre otras. Nació el 13 de junio de 1970 y es así como luce a los 53 años de edad. Alejandra Lascano Conocida en la telenovela como Diana Soriano, una joven y bella enfermera hermana de Gaby, que se enamora de Maximiliano. Alejandra es una actriz mexicana que inició su carrera artística en programas infantiles, para posteriormente participar en telenovelas como Tormenta de Pasiones, Valeria, Pobre Diabla, entre otras. Nació el 31 de diciembre de 1984 y es así como luce a los 39 años de edad. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy, coméntanos, ¿Qué te pareció esta telenovela? Si te ha gustado el video no dudes en dejarnos tu like, si te apasionan este tipo de historias, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro contenido. Que tengas un excelente día.